El primer día de su presidencia, Joe Biden dio la sensación de urgencia. Tras asumir el cargo, se fue a la oficina Oval y ahí firmó más de una docena de decretos para afrontar temas urgentes, la mayoría de ellos de política interna. Vamos a hablar precisamente sobre política interna en Estados Unidos con Robert Valencia. Él es analista político. Robert, ¿qué tal? Muy buenos días. Y puso mucho hincapié precisamente en el tema de la pandemia. Tal vez uno de los desafíos más grandes que asume el nuevo presidente de los Estados Unidos. Más de 406 mil muertos en el país por COVID-19. Y le voy a decir que una vez la pregunta que estamos haciendo en las redes sociales. ¿Logrará generar un cambio real y drástico el presidente Joe Biden en este tema, en la pandemia? Buenos días. Buenos días, Jennifer. Sí, esa es una gran pregunta y obviamente es una gran incógnita. Precisamente escuchamos de parte de la cadena CNN en inglés que la administración Biden no encontró ningún plan concreto de la administración saliente. Hablamos de la administración de Donald Trump. Así que obviamente todo comienza desde el principio. Esto es una tabula rasa básicamente. No había ningún tipo de contingencia y ahora todos vamos a tener que poner de nuestra parte. Obviamente con la vacuna que todavía escasea los suministros. Se pronosticaba que para esta fecha cerca de 30 millones de estadounidenses fuesen vacunados. Pero la realidad es que un poco más de la mitad han recibido ya la vacuna. O sea que hay una ralentización significativa para llevar a cabo el tema del coronavirus. Ahora obviamente con las órdenes ejecutivas se espera financiación para llevar a cabo estas jornadas de vacunación. Abrir centros para que se lleve a cabo precisamente las vacunaciones alrededor del país. Y para eso se requiere dinero. Obviamente el presidente firma decretos, pero es el Congreso quien tiene la potestad sobre la financiación, sobre el presupuesto para llevar a cabo estas jornadas de vacunación. Y ahí es donde veremos si los republicanos y los demócratas se van a unir a esta causa. Porque realmente el tiempo es apremiante y lo que dejó la administración saliente no fue nada satisfactorio. Ahora tendremos que estar pendientes del Congreso, por supuesto, en otros temas. Usted habla de dinero, Robert, y hablando de dinero con la situación económica de Estados Unidos también tiene bastantes preocupaciones. En este sentido, ¿qué tiene que hacer el presidente? Bueno, casualmente hoy se reveló que 900 mil personas han estado, ya reportaron desempleo y están solicitando ayuda gubernamental, obviamente para solventar sus gastos diarios, lo cual indica que también esta administración ha heredado una economía básicamente destrozada por cuenta del coronavirus y por falta de la acción de la administración saliente. Y ahí es donde también vamos a ver una pelea legislativa, a pesar de que los demócratas tienen una ligera mayoría con un posible desempate de Kamala Harris en caso de que los republicanos y los demócratas no se pongan de acuerdo en ciertas leyes. Pues sí es cierto que los republicanos ya han expresado, digamos, su descontento, por ponerlo de esa manera, con el paquete de estímulo económico que oscila en el 1,9 billones de dólares. Obviamente recordemos que en la administración anterior el presidente quería hacer ese tipo de poder económica, sino que también quería proponer un presupuesto para ayudar a modernizar la infraestructura y los mismos republicanos en el Senado bloquearon esa medida. Así que igual veremos este tipo de confrontamiento nuevamente y ahí es donde veremos la obra de Biden desconocido, que es una persona que es conciliadora en ambos lados del espectro político. Vamos a ver cómo se desarrolla esa noticia. Vamos a ver cómo se desarrolla. Estamos teniendo algunos problemas de audio, Robert. Vamos a estar pendientes, por supuesto, del tema de cambio climático, del tema migratorio y, por supuesto, también el tema racial y la unión de Estados Unidos. Gracias, Robert. Feliz día para usted. Con esto, una pausa. Ya regresamos.